La cita de partida comienza a entregar la bandera de orden el fondo de López, roja la máquina de carta cuarenta, crumbleando la pinga de orden el fondo tendráis una rueda con llegar a la pro 익a céltica. y tengo recta puesta a mitad de la misma trenante que el balero estaba tomando la moto recta el accidente, va a partir la distancia de largura y como se carga, que se carga en honoria y aquí está frente nuevo a Simo Torres, pasa ahí está el primero, al segundo a Bartóz y el tercero Loizate en el cuarto lugar y en el quinto puesto es para Sergio Barbesto y voy al fregante, hace un poco de conciencia al igual manera y voy al fregante, hace un poco de conciencia para Sergio Barbesto y para el carro de Santa Cristina, que es el fin de los siguientes de la Fórmula Junio, potencia un poco legal en Córdoba El marco Juárez aquí está, recta principal para la vacuna en el primer puesto, el 1-2-2-3-0 del ortoso cuarto Loizate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora se lo tiene que dar ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!